Chica terca Haces todo mal Luego te lamentas No quieres escuchar Mil veces se lo han dicho Eres desayuno Haces caso Eres un caso perdido Haciendo cosas por instinto Casi no aprendes Siempre lo arruinas Mil opinión es mi forma para ti Desde pequeña has sido terca No sabes escuchar Vale la pena caer en la misma piedra Sin poder levantar a tu propia suerte Mala suerte hacia ti No la provocaste No saldrás de ahí Mala mala suerte hacia ti Mala mala suerte hacia ti No es necesario verte sufrir Mala mala suerte hacia ti Yeah, yeah, yeah Nunca aprendes Nunca escuchas Siempre pierdes Siempre pierdes No maduras Yeah, yeah, yeah Mala suerte Mala suerte Mala suerte Para ti Mala suerte Mala suerte para mí